San Mara Lobatón estaría distanciada de sus hermanas Yanela y Melisa tras escándalo. San Mara Lobatón se encuentra en el ojo público luego de protagonizar una fuerte pelea pública con su pareja Brian Torres. Sin embargo, ahora llamó la atención de muchos cibernautas por no lucirse junto a su familia, pues recordemos que el cumpleaños de su hija Siana solamente fue Melisa y Yanela, pero no sus hermanos, Jeremy y Adriano. Según las redes sociales de Yanela Marquina y Melisa Lobatón, ambas habrían realizado un viaje especial a una hacienda para disfrutar estos días. Además, desde el cumpleaños de Siana, a las hermanas no se las han visto juntas. Sin embargo, Yanela y Melisa colocaron esta fotografía donde ambas lucen tranquilas. Mientras, San Mara Lobatón hace de su vida un escándalo. San Mara Lobatón se vacila con otro chico en el reggaetón Lima Festival sin Brian Torres. Problemas en el paraíso. El pasado 31 de octubre se llevó a cabo el concierto reggaetón Lima Fest 4, donde San Mara asistió al lado de Elías Montalvo y Vanessa López. Sin embargo, llamó la atención tras observar a la hija de Melisa Klug bailando coquetamente con estos dos jovencitos. Uno de ellos también se llama como su actual pareja, Brian, según declaró Elías Montalvo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.